Hola, ¿qué tal amigos? Sean bienvenidos a una nueva edición de Backstage Deportivo. Hoy nuestro programa se viste de largo y de gala para hacer la redundancia. Tenemos como invitado a quien yo considero uno de los mejores jugadores de la historia del voleibol cubano. Bienvenido a Backstage Deportivo, Robert Landis Simón. Gracias, hermano, gracias. Mejor, vamos a decir que me defiendo bastante. Andy, yo creo que tú eres un tipo, yo creo que más que descrito en toda la historia, creo que tu historia es ya bien conocida para todos. En realidad en el mundo del voleibol eres hasta cierto punto ya una leyenda. Entonces vamos a ir abordando esas curiosidades que se esconden detrás de la carrera de Robert Landis Simón. Y por ejemplo, quiero empezar con la que más viral se ha ido. Un video que pone a Robert Landis Simón saltando 389. ¿Cuánta verdad hay tras ese video? Hay gente que dice que está manipulado, otra gente dice que fue en un entrenamiento bachateando o fue real. No, fue un entrenamiento que me dio por su tarde, le dije, hicimos pesas por la mañana. Y le digo, eso fue, tenía, estaba jovencito, tenía 24, 23, 24 años de día. Y hago pesas por la mañana y le digo a preparado físico, que en aquel tiempo estaba en presencia. Le digo, pon el verte, el verte es el cosa donde termine el salto. Me pone el verte que hoy tengo ganas de saltar. Me dice, ¿para qué? Dice, ¿qué es el ganas de saltar? Tú vas a tocar 360, 370 máximo. Y yo digo, ¿para qué 370? Yo pienso que esa mierda me la vuelo. Puso 375 máximo. Eso ahí me lo volé tranquilo. Dice, espérate, espérate. Esta mierda es como girarla, porque eso estaba demasiado fácil para ti. Pero eso fue entrenando, ¿eh? Estábamos entrenando para la tarde y ya yo me iba a hacer tipo, como yo soy central, tú sabes que cuando te toca la rotación de afuera, te quedas afuera. Entonces, en vez de yo quedarme afuera, me iba a saltar. Y ya, me fui para allá y metí el primer salto y me volé que dice, no, no, pero tu momento, pero tu momento, que te está muy fácil para ti. Yo pensé que esto estaba menos. Y entonces, no parece que cuando te entrenas, no parece que saltas tanto. Se modificó eso, puso 385. 385 también lo volé. Y dice, no, esto está complicado. ¿Cómo subimos esto? Bueno, no pudo subirlo ese día. Ese día no firmamos ni nada. Ese fue, no pudo subirlo más porque el 385 era el mal. Fue, le buscó un pedazo para agregar, para agrandarlo. O sea, como la semana lo trajo de nuevo. Y ya, yo en ese otro día, ese día, estábamos ahí bromeando, que no sé si lo otro. Y le digo al preparador, ¿me lo traiste? Y dice, sí, dale, vamos. Y ya ese día estaban firmando. Y dice 387, no 389. 387 fue exacto. Y después, tipo, fíjate si es verdad que yo, después de Corea, el año pasado, yo toqué 379. Así que no creo que sea mucha mentira lo traje. Para los simples mortales, ¿cómo se respira el aire allá arriba? Es un poco, es más rico, o sea, está más limpio. El mismo aire, lo único que, lo malo es aterrizar después, porque entiendes, es demasiado peso para mis rodillas. Nada, pero no, ahí lo importante es que eso uno lo hace bromeando esas cosas, pero al final, son cosas que te suceden durante la vida, que vas de broma y salen esas cosas. Hace unos meses atrás tuve la oportunidad de entrevistarte y me contarte una de las historias que para mí es, creo que más sensacional, que fue en tus inicios. Para los que no saben, Roblandi Simón es hijo de dos leyendas, el baloncesto cubano, de Nancy Aties y la pierna Henry Simón. Roberto Simón. Roberto, exactamente, perdón, el otro de estos hermanos. Y hay una anécdota bien curiosa. Obvio, hijo de gato, gaza ratón, llevaron a Landi para jugar baloncesto. Y en aquellos momentos una leyenda del baloncesto cubano como entrenador, que es Alberto Zavala, era el encargado, y le dijo a Roblandi Simón, yo creo que las palabras hasta cierto punto, que para un niño pueden ser defraudantes, pero para Roblandi Simón fue que le vio la luz. Bueno, tú no sirves para el basque, sal de aquí. Somos cosas negras que a ti te sacaran del basque. No, no, prácticamente él me quería, verdad, él me quería, pero al final a él lo suben, lo suben, lo sacan de allí, entonces cuando yo voy ya, yo, mis aspiraciones diciendo, pues, ¿cuál va el baloncesto? Llego allí a la ley y me dice, no, 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 tú no, no tenemos plaza para ti, no podemos colocarte. Yo digo, ¿cómo que no? O sea, todos ustedes saben quién es mi papá, saben quién es mi mamá. Saben todo, o sea, yo quiero jugar baloncesto. Mi mamá quería que juguera baloncesto porque ya sabía que yo era enfermo con baloncesto. Así, actualmente yo soy, ¿eh? No es que era en aquel tiempo, actualmente yo soy enfermo con baloncesto. Yo no me pierdo, envié y miro la Eurocopa, la Supercopa, ahora mismo estaba mirando a Valencia de este muchacho, ¿cómo se llama? De Asiativa. Sí, sí, estaba mirando ahí que estaban jugando y yo siempre miro, ¿entienden? Miro las cosas. Y entonces ahí me pongo a mirar siempre basque, juego en la PlayStation también, me pongo a jugar basque, yo soy medio loco. Y la pelota también me gusta, lo único que me gusta es solo jugarla. Me gusta mucho verla porque se enamora mucho. Pero el basque, como es más dinámico, entonces me gusta más, ¿entiendes? Y entonces ahí, en la isla me dijeron, no tenemos plaza para ti, no podemos hacer nada. Ahí la gente de Bolívar hablaron conmigo y demás. No, nosotros queremos que entre en el Bolívar. Dice, no, no es decisión mía, es decisión de que usted hable con él. Si él quiere, yo no tengo ningún inconveniente. Ya, el Bolívar, la gente de Bolívar hablaron conmigo. En ese tiempo el entrenador del 11 y 12, porque tenía 11 años, era Félix. Félix, Félix habló conmigo. Él me dijo, no, mira, después de que viene, te cambia. Ya, entré en el Bolívar. Pero ya, cuando tú haces amigo, esas cosas, ya no te cambias y ya te quedas. Y ya, me quedé en el Bolívar, era malísimo. Pero bueno, ahí estaba. Y con el tiempo fui cambiando todo, ¿entiendes? Fui prestando un poquito más atención a las cosas, me empezó a gustar y bueno. Eso te iba a comentar. En el Bolívar hay muchos casos. Creo que en la mayoría de las estrellas cubanas que empiezan tardíamente en el Bolívar. Casi siempre el Bolívar es el deporte descarte, como decir. Ya se me acabaron todas las opciones. Termino aquí. Y todos coinciden que llegaron a 11, 12, 13 años. Incluso algunos entraron con 16. Pero te vas percatando de que todo como tú, dicen todo al principio. Al principio yo era malo, malo, pero malo. Porque me cogían para completar 6. El problema es que yo iba a los Juegos Escolares de mi categoría. Yo normalmente tipo irresuelo, irresuelo era bueno. Irresuelo iba a los Juegos de la categoría anterior, que no era a su año, y a los Juegos de su año. Yo nunca fui a los Juegos de la categoría anterior. Nunca. Ni en el juvenil fui a los Juegos de la categoría anterior. ¿Me entiendes? A mí en el juvenil, el primer juvenil que yo iba a ir, yo tenía 15 años. A ver, tenía 15, 16 años, y no me cogían para ir a juvenil. O sea, imagínate hasta dónde yo era malo. No es que estoy hablando de una cosa por otra. O sea, no es que fuera tan malo, pero habría muchos mejores que yo. Entonces, ¿dónde iba yo? ¿Me entiendes? Y por eso es que te digo. Quiero consultarte, ¿de dónde sacaste esa perseverancia para ir mejorando cada día? Porque es complicado. Para alguien que tiene familia de atletas de tan reconocido nivel, sentirse hasta cierto punto, como bien tú dices, malo, vulgarmente hablando. Uno dice, coño, no soy tan bueno. El papá, mira quién es. Mi mamá, mira quién es. Y yo estoy aquí. ¿Cómo no te inundaba esas cosas de decirte, me voy a quitar del deporte porque no es lo mío, o voy a seguir aquí hasta que mejor? No, yo pienso que en aquella edad todavía no era cuestión de saber si era lo mío o no, porque al final tenía 11 años. Estaba empezando a jugar, a hacer lo que quería, ¿entiendes? O sea, estaba tratando de descubrir qué quería y seguramente el bolivor en ese momento no era una de las opciones. Te empieza a gustar el bolivor, pero no es que le prestas tanta atención. Te pones a estudiar, estudias bastante para no desaprobar. Papá, pues si es a prueba y llegas a la casa, tú me vas a ver cómo una prueba es aprobada y se complica, ¿entiendes? Entonces es mejor limitar ese pedacito. Después, con el tiempo, empiezas a entender un poquitico que el bolivor es interesante e importante y empiezas a ver el bolivor un poquito más allá, ¿entiendes? En aquel tiempo, una vez teníamos a un amigo de nosotros que se llamaba, no me acuerdo ahora cómo se llamaba, que era el hermano de Aldazal, que estaba en la ida con nosotros. Y entonces él era el mayor que nosotros, mayor que yo, que era mi generación, era un año, dos años más que nosotros. Y Aldazal fue en la ida y para nosotros fue como que, ¿quién es ese? ¿entiendes? Entonces, nosotros no conocemos mucho, o sea, como la información es realmente poca, no tienes mucha información de las cosas. Lo único que tiene esa revista, también teníamos tipo Damián, era uno de nuestros compañeros de equipo también, y el primo de Damián era Michael Cardona, ¿entiendes? Y entonces lo veíamos solo en revistas, pero no teníamos la oportunidad de ver un juego de ellos, no teníamos la oportunidad, nada más que era la Liga Mundial cuando empezaba. Pero yo al inicio, como no me gustaba el bolivor, yo no sabía qué es una Liga Mundial. Yo vine a ir a la primera Liga Mundial Mía cuando yo tenía 15 años. ¿Por qué? Porque yo no tenía ni idea de qué era una Liga Mundial. Yo sí, yo iba tipo al cero pelado, iba con mi papá, porque me dejaba entrar, porque en el cero pelado no te dejaba entrar. Pero como mi papá era jugador de baloncesto, o fue tanto tiempo jugador de baloncesto, él lo dejaba entrar. Y ahí mi papá, yo pasaba por ahí, miraba a las morenas del Caribe, y al lado de las morenas del Caribe se entrenaba masculino. Y para mí esa pelota viajaba a mil kilómetros al hora, pero no veía la pelota. Entonces me ponía a mirar más en femenino, porque la pelota femenino se ve un poco más, ¿entiendes? No, aparte que la vista era mejor y más agradable. Claro, ¿entiendes? Pero, bueno, al final, no, no, verdaderamente, al final, aparte son más graciosas los varones más, entiendes, más cerradas. Pero las mujeres siempre fueron más agradables, más graciosas. Venían, oh, Simonsito, entra, que esos y los dos siguen aquí con nosotras. Y hablaban, y esos y los otros, y me dijeron, ¿para qué está jugando a Bolívar? Sí, 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 pero yo en ese momento entendía a Bolívar. A mí Bolívar era algo, ya después con el tiempo empecé a entender que Bolívar era algo que podía cambiarme la vida. ¿Entiendes? Porque primeramente, económicamente, segunda y segunda, que empezó a gustarme, porque ya, entrenando con mis compañeros, la rivalidad, el todo, ¿entiendes? Te llevaba siempre a un poquito más allá de lo que quieres, ¿entiendes? Entonces, este le ponía interés, el otro le ponía interés, yo decía, no, pero tengo que poner interés también. Entonces ahí fue, y entonces fue rivalidad, que si jugábamos en Bolívar en las literas, que si con una Javi de nylon, entonces por las noches terminábamos, en vez de, no había agua para bañarse, pero nosotábamos todos sudados, y tenemos que, ¿cómo estamos sudados? ¿Por qué? Porque habíamos hecho un campeonato internacional de Bolívar de literas, prácticamente, y terminábamos sudados. Y ya, al final son cosas que pasan en la vida, y te quedas ahí tranquilo. Y ya, al otro día te levantas por la mañana, vas a estudiar, y por la tarde te toca entrenar, y de nuevo entrenas, a ver si teníamos una sola pelota para entrenar. Pero son cosas que pasan, ¿entiendes? Tú te nutriste muchísimo a una generación grande de voleibolistas, llegaste jovencito, incluso poca gente sabe que tú fuiste medallista en la Liga Mundial del año 2005, ese equipo que cogió bronce en Polonia. Por supuesto, no eras ni remotamente Roland y Simón, pero en ese equipo hay figuras que hoy por hoy son compañeros de equipo tuyo, como Fanny Juantorena, que también era bien joven, pero era un prodigio, como sigue siendo hoy en la actualidad del Bolívar. Exacto, en ese tiempo jugaba Juantorena por Tuondo, Juantorena y Acepto Tuondo. Jugaba Puey de opuesto, jugaba Juantorena por Tuondo, jugaba Puey de opuesto, jugaba Puey, con Tomás Altazaba estaban siempre ahí, Tomás Altazaba era el segundo de Puey, Pimienta Dominico jugaba, y el libro era Sirianis Mente. Me acuerdo todavía. Increíble, yo 17 años tenía en ese tiempo. Y fue un poquito... Ah, Juantorena y Díaz era el levantador porque Javier González había aceptado, en la Liga Mundial del 2005 había aceptado, entonces nos quedamos con Díaz, que en ese momento era el levantador Díaz, y encuentro a Camel para ser el segundo de Díaz. Ahí, esa Liga Mundial fue sorprendente, porque era un equipo prácticamente que venía rearmándose de las tantas bancas redundancias a veces que se tuvo que rearmar el equipo nacional después del 2001, porque creo que hasta en tres ocasiones completamente, tú buscas ese dejecer. Bueno, el vivo ejemplo de la Tuko, un muchachito de 17 años tenía que estar en la banca, porque no había nadie más atrás, eso se había ido todo el mundo hablando a las claras. ¿Cómo fue para ti beber un poquito de las mieles del triunfo? Desde un poquito desde la barda, o sea, ver los toros de la barda, pero beber las mieles del triunfo, de que es el deporte del primer nivel, y enfrentar ese equipo que en aquellos años creo que era Polonia, Brasil, Italia, bueno, las potencias del Bolívar en realidad. Al inicio, yo estaba ahí como paseando prácticamente, porque al final no tenía todavía la calidad para jugar, y no creo que tuviera tampoco los cojones para meterme adentro, hablando claro, porque se necesita en ese momento. Pero nada, al final me divertía, porque al final ellos me enseñaban, me enseñaban mucho, me mostraban la vida como era, cómo funcionaban las cosas, o sea, yo tenía que adaptar prácticamente a un mundo nuevo, o sea, yo prácticamente, tipo, el primer viaje que yo di fue a Rusia, y lo primero que hicieron fue decirme, lo primero que tienes que hacer es comprar este aseo personal, y me empezaron a decir todo lo que tenía que comprar, y prácticamente mi salario ese que tenía, lo tenía comprado en solo un aseo, ¿entiendes? Y mentira, son cosas que tú vives, pero verdaderamente son cosas que uno necesita, o sea, al final tienes que ser limpio, ¿entiendes? No te gastes el dinero en las cosas, cómprate el aseo personal, y después lo que te queda es mira a ver lo que haces, sí, a mí me gustaba el chocolate, me gustaba como todo, ¿entiendes? Como todo cubano, cuando sales por primeras de Cuba, que nunca he visto muchas cosas, te alumbras, se te ilumina la vista, y nada, al final llegué, verdaderamente me compré prácticamente solo aseo, y estuve bien, porque al final fue como mi primera vez, yo oía que ellos se compraban de todo, pero yo decía, no puedo ser igual que ellos, porque ellos tienen ya una vida aquí, ¿entiendes? En el equipo, después poco a poco me fui adaptando, segundo viaje a Argentina, me fue un amistoso, en los amistosos yo jugaba, los amistosos me ponían a jugar a mí, parece como para empezar a introducirme, que al inicio no entendían mi papá de los huevos, porque al final jugaban más ellos que yo, yo estaba adentro, porque ellos decían que yo tenía, Roberto decía en ese momento, tú tienes que estar aquí adentro, y me ponía, y yo, mentira, al final, aquí siempre dice, entiende, pero no es que fuera nada al otro mundo, simplemente trataba de hacerlo lo que podía, el primer juego que yo tuve, Roberto García, me pone en el 2006, mundial de Japón en el 2006, que fue cuando Guantorena sale con doping, y Camejo tiene que jugar, en vez de levantador tiene que jugar punta, entonces estaba Camejo, sí, Oriol Camejo, estaba Camejo, estaba Portuondo, que estaba muy lesionado, y estaba Maike Sánchez, que también tenía que jugar punta, entonces estaban jugando punta los dos, o sea, un levantador, un opuesto, que en ese tiempo, Maike Sánchez jugaba punta, jugaba opuesta, y entonces tuvieron que jugar punta los dos, y estaba Jorge Luis Sánchez, del Ibero, ¿entiendes? y, ah, esa fue mi primera competencia como titular, y yo llego, primer juego, competencia, o sea, primera competencia, importante, oficial, no amistoso, primer juego, ¿contra quién? Contra Brasil, contra Brasil, que nadie, que llevaba no sé cuánto tiempo invisto, sin perder, y Ricardo, que era el levantador en ese tiempo, que yo, que tenía una pelota para atrás, una siete para atrás, una siete para adelante, un primer tiempo y una paí, y yo dije, bueno, si la pelota llega, se hace esto siempre, y no hago productos de fibra, al final, estuve ahí, y verdaderamente, súper difícil, ese fue, yo creo que ese fue uno de los juegos más difíciles, que yo me recuerdo en mi vida, porque yo no entendía nada de juegos en ese tiempo, después, en Bulgaria, el otro día, jugué súper mal, y me sacaron, y no entré más, hasta, hasta, que yo me recuerdo, hasta creo que, como tres, cuatro juegos antes de terminar, y de ahí para allá, ya Roberto me puso, me venía adentro siempre, y después entró Samuel, y también ya, estuve bastante, bastante firme con las cosas. Vamos a hablar de ese, porque, como bien mencioné, hace unos meses atrás, tuve la oportunidad de entrevistarte, y eso fue, creo que la gota de la polémica, que se encendió, va a ser la historia, de cómo fue tu inicio de relación con Samuel, que literalmente, no fue el mejor inicio de relación, para poner la gente en contexto, Robert Landisimón, hace la historia de que, o sea, lo primero que le dice Samuel es muchacho, ven acá, que tú has aquí, que no sirve para esto, quizás psicológicamente, esa es la manera de pincharlo, para probarte, a ver si tú estás hecho de calibro o no, luego de que se sube esta entrevista, Samuel comenta, la entrevista en Facebook, o sea, hasta cierto punto, de su manera, a ver desde su punto de vista, indignado y molesto, por las declaraciones de Robert Landis, nunca, nunca respondiste, a eso, y quería saber, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no lo vi, no vi la declaración de él, no, no, yo verdaderamente fue así, o sea, no es mentira, Samuel me toma y me dice, tú no sirves, o sea, como tú dices, puede ser que sea manera de demostrar, mi mamá también me lo comunica de esa manera, pero, yo soy un muchacho que tiene 18 años, me vas a decir a mí que no sirve, que tengo que ir para mi casa, mentira, en mi cabeza digo, nada, que me tengo que ir para mi casa, no, yo estoy aquí, a mí hay que matarme, porque siempre fue así, entiendes, siempre fui, siempre, yo tuve un periodo que, o sea, como todo, entiendes, a mí tipo, Tato, en un tiempo que me dejó para una competencia juvenil, y me dejó, me dejó, porque yo no estaba preparado todavía, había apenas salido una operación, pero yo me consideraba, me consideraba que estaba listo, y él no me llevó, y yo le llegué a mi casa, le dije, mamá, no quiero estar más aquí, y mi mamá me hizo entender, de que si era por una cosa que te había dicho, o por una cosa que sucedió, tenía que reaccionar de esa manera, tenía que imponerme a los retos, tenía que demostrar que yo estaba hecho de otra manera, entonces, por eso fue que yo me presenté, las cosas diferentes, y Samuel, en el momento ese que Samuel me hizo eso, yo dije, no, yo puedo no servir, pero, yo estaré aquí, si tú no me votas, yo no me voy, ¿entiendes? Pero, yo con 18 años, ¿qué voy a entender? Me lo dijo así, o sea, yo recuerdo esas palabras, porque son cosas que te marcan, ¿entiendes? Y fueron esas palabras, no fueron otras cosas, y que me disculpe el profesor, y yo, no tengo nada en contra de él, siempre al contrario, siempre lo he estimado, porque al final, luchamos bastante, y bastante que luchamos, pero, fue así, me pinchaste, y si me pinchaste, lo lograste, ¿entiendes? En aquel año 2007, empieza lo que, lo que los nostálgicos, y románticos, llamarían la mejor generación, de bolígol cubano, de este siglo, llega Roland Simón, venían gente, muchachos jovencitos, pisando fuerte, como León, que se incorporó, unos años después, venía, Fernando, que venía desde abajo, venía, Rolando Cepeda, que ya estaba, Michael Sánchez, ya estaba, no se había ido completamente, porque después Michael, se va al equipo, que había mucha, mucho talento, mucha, una cantera de bolígol, que aparecieron extendidas, y comenzaron las victorias, comenzó el equipo cubano, a ganar, comenzaron a colarse en finales, lías mundiales, cogían cuarto, cogían, pero, siempre coqueteando, en la élite mundial, hasta el campeonato mundial, del año 2010, donde, yo creo que ese fue, el antes y el después, del equipo cubano, donde se rompe, se rompe algo, en ese campeonato mundial, del 2010, Cuba termina, segundo lugar, una actuación histórica, hacía más de 20 años, exactamente, que no se tenía, una plata mundial, Rolando hicimos, creo que, si mal no recuerdo, terminas como mejor, bloqueador del torneo, quedas en el, en el cuadro, y fue el momento, que, empezó, el chiste, después, creo que después, de ese campeonato mundial, le pides la baja a tú, no me acuerdo, si es leal, que la pide detrás, y yo, y yo recuerdo, que, el momento puntual es, todo el mundo decía, a Rolando hicimos, no le pagaron el, no le pagaron el premio, a mejor bloqueado, por eso se fue, porque se vivía, se vivía mucho, que quitaran los premios, en realidad, fue que no se pagaron, o eso era mentira, no, es que, es que, es que pasa, cuando tú estás, en el equipo nacional, tú sufres, entiendes, porque mentira, o sea, estás, constantemente, te entrenas todos los días, y, tú empiezas a compararte, entiendes, empiezas a compararte, con las demás personas, porque tú juegas, contra los centrales, de la Serbia, de la Rusia, de la Italia, y, empiezas, empiezas a compararte, verdaderamente, empiezas a compararte, y, nosotros empezamos, a terminar, caramba, nosotros estamos aquí, todos los días, y, tenemos resultados, para, para, para nuestro país, tenemos cosas, cada vez que tenemos algo, algún resultado, vamos más para atrás, y más para atrás, y, entonces, tipo, nosotros llegamos, en vez de, no sé, de mejorar las cosas, en la escuela, cuando estábamos en la escuela, llegamos con una plata mundial, y, en vez de mejorar todo, empeoran, la comida, se llega tarde, la comida cada vez es peor, o, no sé, tenemos que seguir moviendo, no sé, yo, no por mí, entiendes, sino por los demás muchachos, el único que tenía acá, que son cosas que, al final, sí, son, pero, tipo, Oriol Camejo, al inicio, tenía que venir a la mar, y Osmani Camejo, que, después que Oriol se fue, Osmani tenía que venir desde a la mar, hasta la escuela de Bolívar, en Guagua, de la calle, o sea, tenía que prácticamente levantarse, a las seis de la mañana, para poder llegar el temprano, ¿entiendes? Con suerte, ¿entiendes? Entonces, después termina, a las nueve de la noche, y llega a las doce de la noche a su casa, y no es que teníamos dinero para comprar, para coger máquinas, porque ahora los muchachos cobran dos mil, tres mil pesos, pero nosotros cobramos doscientos pesos, ¿entiendes? ¿Entiendes? Entonces, tú vas comparando, y sigues haciendo comparaciones, y ¿por qué este muerto que yo cojo, y los reviento, cada vez que los reviento, cóbra maquillote? ¿No puede cobrar maquillote? O sea, un mínimo de respeto para nosotros, entonces, nosotros le exigíamos eso, al índice, ¿entiendes? Y, y al final te cansas, y llega un momento que dices, no, esto no va a cambiar, va a seguir así, va a seguir empeorando, empiezo a mirarlo a mi padre, y veo que, no tiene nada, empiezo a ver las personas, a mis padres, que fueron jugadores también, que tienen nada, y dice, bueno, vamos a tratar de probar suerte con otra cosa, porque si no, es complicado, y así fue, pedí mi baja, me fui para mi casa, llego a mi casa, y como al cabo del tiempo, me llegan una propuesta, me dicen, te queremos, y ya, me fui, ¿entiendes? Pero mentira, o sea, me fui, y el primer salario mío son 70 mil euros, o sea, así, de la nada, o sea, me cambia la vida completamente, no por nada, sino porque puedo darle, a mi mamá, gustos que nunca se han dado, a mi hermano, yo tengo un hermano con problemas, ahora tengo dos hijas, en el tiempo, tenía una que, me, 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 que me salió una allí en ese momento, o sea, sin problema, sin problema ninguno, pero, ¿qué piensas? Que vas a seguir sufriendo, disculpa, que vas a seguir sufriendo en un equipo nacional, donde tú, tratando de, no sé, de obtener resultados, y cada vez que obtenes algo, se encuentran más para atrás, no, al contrario, o sea, yo quisiera que en ese momento las cosas mejoraran, a lo mejor, no sé, si en ese momento nosotros tuviéramos la posibilidad de que tuvieran estos muchachos, nosotros todavía estuviéramos en un equipo nacional, ¿por qué? porque juegan en contrato, cogen su contrato, y juegan fuera, y vuelven para Cuba, estuviéramos todos ahí, todavía, sin ningún tipo de problema, porque al final nosotros aceptábamos sin ningún tipo de problema, y al contrario, estuviéramos ahí, jugábamos para acá, y volvemos para Cuba, porque al final nosotros todos volvemos a Cuba, todos volvemos a Cuba, no hay uno de nosotros que no vuelve a Cuba, León ahora, porque está jugando con la selección de Polonia, Brasil, Leal, pero Leal, con el COVID el año pasado, se metió su cuarentena y llegó para Cuba, ¿me entiendes? al final todos volvemos a Cuba, de una manera u otra, entonces no es cuestión de nada, simplemente es cuestión de, de tratar de ayudarnos a nosotros, porque si tú nos ponías un mínimo de condiciones, yo creo que nosotros estuviéramos en Cuba todavía, mínimo de condiciones, estoy hablando, yo te estoy hablando de contrato, te estoy hablando mínimo de condiciones, de que a cada vez que nosotros tuviéramos un resultado, una motivación, condiciones, para que ustedes entrenen mejor, para que ustedes no tengan menos, para que tengan menos problemas, respeto, uno lo hace, pero si es mentira, si cada vez que tú llegas, tienes un resultado, mamá, para atrás, o sea, hay un momento que, para atrás, para atrás, para atrás, hay un momento que le dije, fíjate que todo fue así, y yo llegué un día a mi casa, y ya estaba tranquilo, y le digo, mamá, me levanto por la mañana, me levanté por la mañana, y le digo, mamá, no voy a entrenar, y le digo, ¿cómo que no voy a entrenar? No, ya estoy cansado, no aguanto más, ¿cómo así? Me pongo a explicarle a mi mamá, y dice, ah bueno, tranquilo, ¿qué hay que hacer ahora? Vamos para allá y vamos a ver qué pasa, porque no tengo ni idea de lo que hay que hacer aquí, no tengo ni idea, bueno, fuimos para ahí, para la operación, no quiero volver más por la selección, ¿qué vas a hacer? entonces ellos se terminaron, me acitaron para el INDES, fueron una reunión conmigo, me dijeron que si, yo tenía, no tengo nada, simplemente estoy cansado, les expliqué a mí mi motivo, me dijeron, no, te vamos a dar un tiempo, entonces ahí fue donde ellos se terminaron, que yo estaba de vacaciones, yo no estaba de vacaciones, yo simplemente decidí que no había formado, o no iba a discutir, entonces el mundo me dijo que volviera a la selección, me escribía en ese tiempo, vuelve a la selección, vuelve a la selección, vuelve a la selección, yo no estaba para explicarle a nadie, que yo estaba de vacaciones, que no era mentira, que yo estaba de vacaciones, uno en Cuba, cuando tú has visto a alguien, que se toma de vacaciones un año completo, oye carajo, entiendes, simplemente lo único, que esta fue la justificación, que ellos dieron, para poder limpiarse, yo no, ni vos, ni vos, ni bravo, ni molesto, me quitaron la entrada, a todo centro deportivo, después que ellos vieron, que ya no tenía ninguna intención, de volver, y más cuando me dio la propuesta, aquí de Italia, menos todavía, en Cuba me pagaban 300 dólares, sin yo hacer nada, imagínate, sí, porque mucha gente lo sabe, por suerte, pero, en ese momento, en esos dos años, que tú estuviste, me comentaste algo, que después con el tiempo, me di cuenta, lo analicé un poco, y dije, coño, es verdad que, Roland, hicimos un tipo, que cuando se quiere esforzarse, haciendo algo, lo logra, comentaste, que como empezaste a jugar fútbol, fútbol 11, para mantenerte en forma, pero como mismo, empezaste en Bolívar, tú decías, era malo, malo, literalmente, que yo era un tronco, me pasaban por al lado, me regateaban, pero me metían adentro, que me... El problema es que empezó a gustarme, empezó a gustarme, empezó a gustarme, no, no es que me volví, bueno, sino que ya mis cosas, tipo las cosas que tenían que hacer, sabía hacer, tipo los pasos, esas cosas, tirar, ya eran cosas que, yo, empecé a hacer porque, mentira, yo soy un tipo que me gustan los deportes, y aprendo rápido, ¿entiendes? Mi mamá me decía que iba a ser un buen bolista frustrado, porque yo me gustaban todos los deportes, yo jugaba, tipo, al béisbol, al béisbol yo juego, y nosotros jugábamos con la chapita, yo y el resuelo jugábamos contra los peloteros, en la ida, con la chapita, ¿por qué? Porque nos gustaba, y nosotros veíamos la chapita y le dábamos, entonces, como nosotros le dábamos, a los peloteros nos gustaba jugar con nosotros, ¿por qué? Porque nosotros veíamos la chapita, y con el palo de escoba nosotros le dábamos la chapa, y entonces era eso, después jugábamos fútbol con la chava también, guau, todo, todo que fuera, nosotros veíamos jugarlo tranquilamente, y por eso fue que en el fútbol, cuando empecé a jugar el fútbol, me explicaron el tiro, el toque, esto, lo otro, y ahí empecé a hacerlo, porque yo, mentira, soñaba con eso, porque decía, pues, ¿estás malo o no? A mí, porque tú sabes, cuando empecé, yo empecé jugando 4 contra 4, en las vallitas, y nadie me quería, entonces, no, no, a mí alguien tiene que, cuando yo voy allí, tienen que decir, no, yo quiero a Simón, ¿entiendes? Tienen que pedirme, a quien tienen que pedirme, porque Simón. Sí, claro, uno no puede ser del gusto, uno no está acostumbrado a eso, ¿entiendes? Entonces, hay un momento que la gente me veía, entonces, después, empezamos a jugar los torneos esos, que eran torneos de la iglesia, verdad, era de fútbol once, que eran los fines de semana, y yo me iba con ellos como futboloso, al inicio fue difícil, porque mentira, al inicio, el campo era más, era grande, era diferente, entonces tenía que correr, tenía que, y me gustó, y entonces ya, y a todos los fines de semana, para mi futboloso, no había quien me dijera, que era mi futboloso, ¿entiendes? Vamos, vamos a hablar de tu carrera profesional, para no abarcar, porque es bastante extensa, la lista de servicios, Corea, Italia, Brasil, aunque Italia ha sido, creo que la mega, donde has estado más tiempo, y donde mejor te ha ido hablando, claro, pero hay un país, que yo quiero hablar, y es Brasil, en Brasil, en Sada, se televó, como Gloria, y, hoy por hoy, vamos a hablar, claro, la afición, la mayoría de la afición de Sada, se tiene hoy, literalmente, sí, sí, sucedieron ciertas cosas, en el Bolívar, mucha gente no sabe, porque la gente no sabe, qué sucede tras bastidores, todo el mundo sabe, lo que ve, o lo que te quieren mostrar, tanto club, como, que te quieren enseñar, y eso, a lo mejor, quizás, influyó en la imagen, que se quedó en Brasil, de Robert Landis, y no, no quiero quemarles, la situación que sucedió, porque, tengo entendido, que estás en temas legales, con eso, pero, quiero que me dejes, un anoto, un anoto para arriba, y decirme, mira, sucedió algo, un malentendido, y al final, la afición, no me, no me dejó explicar, mi parte de la historia, no tengo nada, en contra de la afición, la afición, nunca ha escuchado mi parte, y yo, no tengo ni por qué explicársela, al final, le quisieron entender, la parte del club, y lo van a entender, siempre así, entiende, al final, no puedes fichar a la gente, a que te entienda, simplemente, hacer tu pedazo, y punto, es la vida que me tocó, yo decidí irme a Brasil, un año antes de terminar mi contrato, y, como todo, tratando de arreglar las cosas bien, tratando de salir bien, al final, no salió bien, me fui, me vine aquí a Italia, donde, actualmente, estoy aquí en la Lube, y, verdaderamente, me fui, estoy contento aquí, tenía una niña, tenía motivos para irme, en ese momento, tenía, a la mía ex, embarazada, y, nos vinimos aquí a Italia, buscando, siempre mejorar, al final, no cuestiono ninguna de las decisiones, que hizo, se hicieron traerme a juicio, por los motivos que ellos entiendan, no lo pueden hacer, no tengo problema ninguno, yo lo acepté, y al contrario, nunca le fui en contra, pero, al final, estoy súper contento, estoy súper tranquilo, aquí en Italia, y, nos fue súper bien, y, la afición, me grita, y me dice lo que quiera, pero al final, yo no tengo nada en contra de ellos, al contrario, yo los estimo, y los adoro, porque, no, no son todos, entiendes, tengo, millones de personas en Brasil, que me quieren, y que me adoran, que, me escriben, siempre que ganamos, o que perdemos, no te preocupes, que no pasa nada, son cosas que pasan en la vida, entiendes, al final, como estábamos hablando antes, hay gente que te quiere, hay gente que te odia, al final, si me iba de manera normal, terminando contratos, también me iban a escribir un millón de gente, por qué te vas, al final, aquí te queríamos, son cosas que pasan en el deporte, en el deporte, tú tienes que tomar tus decisiones, y las decisiones, siempre te llevan a un lugar, que puede que esté bien, puede que esté mal, lo único que es, no lo sabes, necesitas arriesgarte, y, con mucho la vida, te llevas por esos lugares, y, quién iba a decir, que no sé, que hoy me voy de Cuba, y iba a estar, porque, tipo Cuba, porque a lo mejor, no tenía los medios, o las cosas, porque a lo mejor, porque te digo, en ese tiempo, yo viví, yo sufrí un poco más, porque, todo el mundo me decía, que porque yo estaba de vacaciones, entonces, yo tenía que ponerme a explicarle, a cada persona, que yo estaba de vacaciones, porque eso fue una decisión del INDES, ¿entiendes?, es lo mismo, lo único que es, en este tiempo, hay internet, hay teléfono, hay todo, y, la gente te lo dice, pero si yo, en ese tiempo, en ese tiempo era joven, yo te ponía a explicar, pero yo no, para yo no dar la explicación a nadie, de lo que, la decisión mía de salir de Cuba, ¿entiendes?, porque yo tengo que explicarle, a cada persona de Cuba, que me pregunta, por qué yo estoy de vacaciones, por qué me vuelvo al equipo, de que, de que me fui por una cuestión, de que me cansé de la misma mierda, no, lo entienden y punto, si no lo quieren entender, vacaciones, pero tienes que explicarle a Cuba, en Suiza y me fui ya, punto, ¿entiendes?, te evitas, te evitas hasta problemas, más nada, en Brasil me fui, sí, punto, ellos me iban a juicio, vamos a juicio, ¿qué puedo hacer?, más nada, vamos a hablar del U.S. Vita Roja, el club, en un momento dado, ha tenido incluso, la mayor cantidad de cubanos, en el equipo, tuvo cuatro, en un momento dado, cuando está, creo que fue el año pasado, cuando estaban Leal, Juan Torena, Jan, y tú, pero, en ese equipo, te has vuelto, una especie de, de capitán América, por así decir, eres una de las figuras, icónicas del club, junto a Omani, y, ¿cómo se siente, hasta cierto punto, ser tratado como, como figura, porque han ganado mucho, y, ¿cómo se siente, estar mimado, dentro de una institución, que te vean, Robert Landy, es Simón, Simón, Simón. No, no, aquí no te miman tanto, es que simplemente, el equipo es así, entiende, el equipo, trata bien a sus jugadores, muy, muy, muy bien, y, es un equipo donde se está bien, pero, desde ya decirte, que el año que viene, no estaré por aquí, estaré en otro equipo, Piacenza, los rumores son ciertos, así que, no lo escondo, pero no quiero pensar en eso, porque todavía tengo, tengo un campeonato que, que tratar de ganar, que está difícil, que Perú ya está jugando bien, y, porque Trento juega bien, porque la liga italiana, siempre es la liga más complicada de ganar, pero, la esperanza, la esperanza es la última que se pierde, y, seguramente, me van a ver ahí en campo, dando el 100%, para tratar de ganar, porque, perder es lo último, que se me viene por la cabeza, aquí en la liga, no es que te miman, es que simplemente, el club es así, el club te trata bien, ¿por qué? Porque el club quiere que tú des el 110% en el juego, entonces, ellos tratan de tenerte el 100% tranquilo, para que tú puedes al 100% mejor, ¿entiendes? sin tratar de atender los problemas, y eso es una cosa que yo pienso que es positiva, mientras menos problemas te dan, mejor tú puedes jugar, lo único que, también depende, ¿sabes? Es un deporte de equipo, es un deporte individual, y aquí, por suerte, por suerte, hemos ganado todos, y yo, muy contento, este año ha sido bien difícil, porque no hemos ganado nada, pero, bueno, son cosas que pasan en la vida, no siempre se puede ganar, hemos estado cerca, hemos estado lejos, pero, tipo, ahora mismo regresamos a una derrota, donde perdimos, con el Jachasque de Polonia, en el Jachasque, en los cuartos de finales, que fue, fue duro, porque, estábamos, creo que teníamos la suficiente confianza, como para ganar, el juego, y después, recóndense, que sucedía, que el Górdense son 15 puntos, y uno nunca sabe lo que pasa en 15 puntos, pero bueno, no pudimos llegar al Górdense, que ganamos los dos primeros, y perdimos el tercero, y ese tercero, creo que nos derrumbó un poquito, la moral, que teníamos como para ganar el juego, y ya el cuarto, se nos fue completamente jugo a las manos, pero, bueno, son cosas que pasan en el deporte, y como te digo, este año no hemos ganado nada, pero los años anteriores, ganamos muchas cosas, entonces, son cosas que se aceptan mucho, ¿entiendes? y espero, espero, espero tratar de ganar alguna u otra cosa, en lo que termine en mi carrera, porque no me gusta perder, y trataré de dar el 110% para seguir ganando, que es lo que me gusta, entiendo, porque la sensación esa de victoria, son, son muy buenas, y muy bonitas. tú siempre estás caracterizado, ser competitivo, y querer ganar, lo explicaba, yo creo que lo hemos recorrido, durante toda la carrera, te gustaba ganar en la liga, las lideras, te gustaba ganar en la chapita, te gustaba ganar en la vallita, incluso, hay anécdotas, que en el equipo nacional, cuando se ponían a, a jugar, literalmente, te ponían con los más malos, porque sabía que era un tanto, tu ansia de ganar, era. Sí, es que siempre fui competitivo, y la competitividad esa, yo creo que es la que me ha llevado siempre a, a sobreponerme a muchas situaciones, que entiende, que creo que, son siempre adversas, pero, como soy competitivo, no me gusta perder, y entonces me pongo a lo que es, tengo el equipo más malo, no importa, vamos a tratar de luchar, a ver si ganamos, y ganamos, ¿entiendes? Por lo menos, creo que es posible, exacto, no, pero el problema es que, la chance de perder, cuando tú tienes lo más malo, la chance de perder es alta, ¿entiendes? Pero, ¿y si ganamos? Ese es el problema que todo el mundo tiene que pensar, o sea, por ejemplo, con el equipo cuba ese, que Samuel llevó, Samuel llevó un equipo cuba así, que te estaba dando, pero nosotros, con respecto a condiciones, con respecto a calidad, con respecto a todo, nosotros no tenemos, nada que hacer en una final de un mundial, ¿por qué? Porque todos los equipos tienen más condiciones que nosotros, con más calidad que nosotros, saben jugar voleibol, tienen toda la estadística, todas las cosas, cómo lo hacen, y esas son cosas que funcionan, son cosas que funcionan, y al final si funcionan, ¿cómo tú le ganas a ellos? Porque estabas en un campo, y te salieron las cosas mejor que ellos, y porque, no sé, porque ese día llegamos nosotros, y la gente, nos tenía miedo jugar con nosotros, porque sabían que nosotros éramos así, nosotros llegábamos, y había el día, como decíamos, como digo yo siempre, iluminado, y, y te joden, porque cuando tú tienes un equipo así, en una competencia, te joden, ¿por qué? Porque tú no sabes lo que haces, juegan, ¿entiendes? Juegan sin miedo, ¿por qué? Porque no tienen nada que perder, nosotros era así, nosotros no teníamos nada que perder, y jugábamos, a la muerte, ¿entiendes? Entonces, esas son cosas que, que te cambian, nosotros tendríamos, ¿qué teníamos que hacer nosotros en una final? Nada, lo único, ¿por qué no probar? ¿Por qué no podemos probar a llegar a una final? ¿Por qué no podemos probar a ganar un campeonato? Tenemos manos, pies, y tenemos, y sacamos, y atacamos más fuerte que toda esa gente, entonces vamos allá, y vamos a fajarnos, y tenemos que fajarnos los piñazos, nos fajamos los piñazos, punto. ¿Qué puede ir mal? Que lo descalifiquen, si al final, nosotros no tenemos nada que perder, lo que tienen que perder son ellos, punto, vamos allá. Y nosotros siempre, ese era el pensamiento nosotros, nosotros antes de entrar a los juegos, esas cosas nosotros teníamos, pensábamos, es como, es como un, como cuando tú sabes que vas a la iglesia, que haces el rezo, ¿entiendes? Tenemos que saber que nosotros no tenemos nada que perder, vamos, y así vamos nosotros, a fajarnos. Estando en Lube, vamos a decir, el sensación cierta tiene, vamos a poner analogía a Star Wars, tienes un Padawan, tienes a Marlon Young, que yo creo que hasta cierto punto, has sido tú, entre todos los cubanos, entre los encargados, de aconsejarlo, de ir formándolo de a poco. Quiero que me digas, cómo va el futuro, porque Jan se semeja contigo, en algunas cositas, obvio, aparte de los cubanos, Jan también es hijo de una estrella, de baloncesto femenino, en Rizal Herrera, entonces, quiero que me digas, cómo ha sido el proceso, de ir adaptando a Jan, porque también, se rumora que los cubanos, tienen mala costumbre, en los equipos italianos, cuando entrenan, todo es bachata, todo es fiesta. No, 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 o sea, al final nosotros siempre, debemos la nuestra rumba, como digo yo, nosotros siempre, porque nosotros somos tanmente competitivos, que es muy diferente a ellos, ¿entiendes? Nosotros somos muy competitivos, tipo, no solo los cubanos, en la parte de Latinoamérica, cuando estaba Bruno, también, nosotros somos competitivos, nosotros somos de los que, que, no sé, tú me robas un punto, y ya yo me estoy bajando, ¿entiendes? Y es así en entrenamiento, es verdad, entonces, pero, tipo, de Georgie, en aquel tiempo, lo que hacía era, ponía siempre los cubanos separados, no los podía poner juntos, porque si, nos ponía separados, ya él sabía que de una manera u otra, la guerra existía, ¿entiendes? Porque apenas diera un punto para uno, salía el cubano del otro, cubano del lado acá, o si le daban, salía el otro del lado allá, ¿entiendes? Entonces, era siempre el pequeño ese, que te aportaba al entrenamiento, que era el kit donde te daba la calidad, encima de aquello, que los europeos no tienen mucho eso, los europeos son muy trabajadores, pero no, es como que trabajan con el pensamiento en ello, ¿entiendes? ¿Qué tengo que hacer yo? No trabajan con el pensamiento en la guerra que tengo que traer con este, para ellos, o sea, yo creo que son más métodos de nosotros, de animarnos, ¿entiendes? De encontrar el aquello, para poder animarte en cada entrenamiento, también, porque parece como entrenamos mucho tiempo en Cuba, tres horas, tres horas, tres horas, tres horas, tres horas, entonces, llegaba un momento que era monótono, entonces, tenías que buscar la manera como animarte, y la manera como animarte, tratar de provocar al contrario, en entrenamiento, una provocación sana, mentira, al final, tipo, no sé, Juan Torena y Marlon, cada vez están uno en contra del otro, se dicen dos o tres cosas, yo también, y tipo, no sé, a veces Marlon está un poco apagado ese día, y le hace, no sé, y le ataca a Juan Torena, y yo le digo, está sin bloqueo, y ahí Juan Torena se activa, Marlon se ríe, entonces ahí empieza la guerra, ¿entiendes? son cosas así, y eso, pero Marlon, Marlon viene bien, Marlon me gusta, Marlon es un tipo trabajador, es un tipo que trabaja bien, se dedica y tiene ganas, entonces creo que, que él sabe, él sabe que, que es un gran jugador, que puede ser un gran jugador, que todavía no ha ganado nada, pero que, depende mucho de él, depende de lo que pueda ser, de lo que quiera hacer, en verdad. Oye, tú regresaste puntualmente a Cuba, con la selección, aquí fue un vuelco, todo el mundo contento, todo el mundo a leer, regresó a Robert Landisimón, ¿intentaste llegar a los Juegos Olímpicos de Tokio? No se pudo, sucedió la de Bagles en Canadá, que, aún todavía está buscándose, explicándose como, como coño pasó todo, pero bueno, ya, ese no es, ese no es tema de conversación, eso es algo pasado, que no muevo bolito, mi pregunta es, Robert Landisimón, quiere llegar a París 2024, porque, te veo fuerte, estamos en el, yo creo que el COVID, alargó la vida deportiva, de mucha gente, porque en realidad, ese año de atraso que pedí, es un año que tú descuentas, estás saltando y brincando, un año que te entidades para atrás, vamos a decirlo, hablando a las claras, entonces, ahora mismo, estamos en 2022, para lo que queda para el 24, es un año y medio, llega Simón a París 2024, no lo sé, yo, a Ronald, le estuve diciendo, más o menos la misma cosa, me dice, vaya, yo digo, no sé, yo voy año por año, vamos a ver cómo estoy, o sea, este año estoy bien, sigo para adelante, voy, le dije, vive, que puede contar conmigo, para lo que sea, yo vuelvo para el equipo nacional, si estoy en condiciones de ir, y él me quiere llevar, yo no tengo ningún tipo de problema, si él ve que no estoy en condiciones, y no me quiere llevar, yo no tengo, yo simplemente quiero ayudar, al equipo nacional de Cuba, al cuerpo a los planos estelares, y eso es una de mis misiones, porque, quisiera volver, a ver en una ciudad deportiva llena, una ciudad deportiva bonita, llena, y con competencias en Cuba, eso sería lindo, regresar a Cuba, y sentarme en la ciudad deportiva, a gritar a las menos, y por esos muchachos, que son jóvenes ahora, pero sé que van a trabajar en el mundo, porque calidad tiene, y creo que lo están demostrando poco a poco, que les falta tiempo, sí, y que les falta creer un poquito más también, pero creo que eso, va llegando con el tiempo, y con la experiencia, y como te dije, tienen calidad suficiente para hacerlo, lo único que les falta es tiempo. Este año 2022, al fin, hay competencias internacionales de Bolívar, Cuba pudo haber estado, en la Liga de las Naciones, después de lo que sucedió con Rusia, pero al final terminaron cogiendo a Túnez, yo creo que eso es más bien, por un tema político, que fue un tema deportivo, que se cogió, hay campeonato mundial, hay clasificación, para la Liga de las Naciones, ¿cómo, cómo la decimos? Ya, ya estás inscrito en la lista, como diciendo, voy para allá, porque sería interesante, ver una Liga de las Naciones, a esos cuatro pilares, León, con Polonia lastimosamente, o bien por él, Leal con Brasil, Juan Torena, bueno, ya Juan Torena se retiró de Italia, en los Juegos Olímpicos, pero está el Simón de nuevo, una Liga de las Naciones, con Fandera de Cuba, porque no es lo mismo jugar torneos, en Urseca, hablándola clara, que jugar lo que era antiguamente, la élite, la Liga Mundial. Es mucho más complicado, hay que estar mejor preparado, hay que tener un banco, y nosotros creo que tenemos bastante gente, nosotros tenemos un buen banco, en estos momentos, se está funcionando, como te dije, Michael Sánchez también se incorpora ahora, al equipo nacional, nosotros, y eso es una cosa buena, porque ayuda, la experiencia siempre es buena, para, para estos muchachos jóvenes, que están creciendo ahora, que nosotros le aportamos, lo que hemos aprendido con los años, entiendes, al final, más saber diablo, por bien que por diablo, y son cosas que, que estos jóvenes no, todavía piensan que saben, pero claramente no lo saben, pero nosotros, lo que trataremos de hacer, es como te dije, ayudar, y, vamos a ver, vamos a ver la Liga Nación esta, que es interesante, la clasificación en verdad, porque el primer año es clasificación, en caso de jugarla, jugaríamos en 2023, lo único que es la clasificación, es bien difícil, porque, hay dos o tres equipos, que son difíciles, como porque, el boli está creciendo a nivel mundial, entonces, se vuelve difícil, entiendes, entonces, lo que haces es que intentarlo, vamos a ver cómo va este año, y seguramente, este año será el otro, pero, creo que haremos la Liga de las Naciones, y haremos fuerte, porque, cada año que pasa, los muchachos están cogiendo nivel, y ese nivel, después de llevarlo a Cuba, sería lindo ver un equipo reunido, después de, o tres años que, dos años que nos jugamos, por la selección, por ponernos ahí, a encerrar, y ver qué sucede, sería vuelto. Agradecido a Robert Andi, por esta casi hora de conversación, siempre es un placer, conversar contigo, tipo sincero, y de tremendas palabras, agradecerte, y por supuesto, atenderte la invitación, después del campeonato mundial, bueno, ya no será en Rusia, pero después del campeonato mundial, para ver, vamos a realizar de nuevo, la carrera de Simón, y si llega o no llega, a París 2024. vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, no te prometo nada, pero, puede ser, puede ser que, que en otro momento, si me la haces tú, ya está, también convenzo, y te doy unas palabras, sin problema, pero, tú sabes que estoy un poquito alérgico, a las entrevistas, no me gusta mucho, porque, es que, necesito, necesito, o sea, necesito tiempo, ya no soy joven, entiendo, entonces, necesito tiempo para descansar, para mis cosas, y las entrevistas, me, como que me empiezan a sacar, muchas cosas del pasado, que muchas veces, uno no quiere ni recordar, entiende, pero bueno, son cosas que, que pasan, y de vez en cuando, hay que darle las entrevistas a las personas. Da, en la próxima siquiera, hablamos del restaurante, y hablamos de, de cómo te va en la hostelería, ya sé. Pero esa parte todavía, esa parte cuando me retire, voy a dedicar un poquito más, de tiempo serio, así, por ahora, solo, solo bolivor, que es lo que me, lo que me estresa, y lo que me desestresa. Pero, el boli siempre, en primer plano, en este momento, y que ahora, el domingo, jugamos contra Perugia, que no vale nada, porque al final, es un primero en la hostelería, pero siempre es un bonito juego, porque siempre hay una bonita rivalidad, entre nosotros. Perugia, Silvita Nova, siempre, es algo lindo de ver, y algo, un juego de alto nivel. Así que esperemos, estar en la altura de Perugia, y esperemos de dar buena guerra, para dar un bonito show. Y más nada. Amigos, fue Robert Landisimo, para Backstage Deportivo, a la familia cubana, por supuesto, recordarle que se suscriban al canal, y que hagan acá abajo en los comentarios, que desean decirle, a este gigante del bolivor cubano. Por supuesto, recordarle que sigan aquí, detrás de cámara, de lo que es el Backstage Deportivo.